El 20 de junio se celebra el Yellow Day o día más feliz del año en contraposición con el conocido Blue Monday, considerado como el día más triste del año. El Yellow Day se denomina así por la relación del día al color amarillo, pues de acuerdo con la psicología del color, este denota felicidad, optimismo, diversión y actitud positiva. Según los psicólogos, estadísticamente el 20 de junio es el día más feliz del año y, por otra parte, los meteorólogos relacionan esto con el cierre de la primavera para dar inicio al verano. En 2005, Cliff Arnall, psicólogo y experto en motivación, determinó una fórmula matemática para una campaña del Blue Monday, pero pensó que también era necesario mostrar todo aquello que hace felices a las personas. En esta investigación sobre la felicidad, el psicólogo, junto con un grupo de expertos, resolvió que el Yellow Day puede representarse en la tercera semana de junio mediante una ecuación. O significa estar al aire libre, N es la conexión con la naturaleza, S representa la socialización, CPM son los recuerdos positivos de la infancia, T la temperatura cálida y HE las vacaciones. Esta fórmula se relaciona con la llegada del solsticio de verano cuando los días son más largos y las temperaturas son idóneas para disfrutar del clima, lo que hace que cambie el estado de ánimo de las personas. La Organización de las Naciones Unidas emite un estudio denominado Informe Anual de la Felicidad. En este se crea un ranking mundial sobre los países más felices del mundo basado en encuestas sobre factores económicos y sociales, así como la percepción de las personas sobre la felicidad, tristeza y otras condiciones anímicas. En 2021, este ranking enlistó los 10 primeros países más felices del mundo, entre los que estaban Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Nueva Zelanda. Muchas personas celebran el Yellow Day usando alguna prenda amarilla, haciendo actividades al aire libre, pasando tiempo con la familia y haciendo actos altruistas. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.